¿Les decimos cómo va tu castigo? Vale Cabo en la mar, cabo en la mar ¿Brócoli? ¿La paz de eso? Oye, ¿te llamas? Yo, yo apunto Ey, ¿qué pasa nenos? ¿Cómo estáis? Bueno, si habéis entrado a este vídeo es porque os queréis Preocupar Por este señorito Que está aquí tirado en el suelo ¿Queréis saber cómo va su castigo? ¡Holi! Neno ¿Qué? ¿Les decimos cómo va tu castigo? Vale Pues se lo decimos luego ¿Es que lo puedo ver? Vale, nenos Luego os vamos a decir Cómo va el castigo de Neno ¿Vale? Y también aclararos por qué le castigamos Porque es que os pensáis ¡Hola! ¿Quién es esta niña? Mía Mía A ver, que te da sol y no se te ve Ahí ¿Eres mía? ¿Sí? ¿Cuántos añitos tienes? Tres Te lo preguntan mucho Mía Pues eso Que luego os explicamos por qué le castigamos Que no le castigamos solo por las notas Que algunos pensabais que era solo por las notas Y no fue solo por eso ¡Ay, caca! Así que luego os lo explicamos ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos a hacer caca mía? ¿O qué? ¡Ay, mía! ¡Tengo plasters! ¡Ay, caca! Y ahora voy a dejar a estos dos señoritos aquí Jugando otro poco Mirad el juego que os he inventado mía, ¿vale? Consiste en... A ver, mía, enseñanos lo que juego Pisar a su hermano y saltar por encima Y no le deja moverse hasta que ella diga Pero vamos, que mamá y yo nos vamos a tener que ir a comprar Y... nada más Luego os contaremos lo de neno Por aquí tenemos a mi acompañante de compras No, tu acompañante no Bueno, a la que suele hacer las compras Mi acompañante eres tú Ah, vale, yo soy su acompañante de compras Que vamos a ir a comprar cosas Porque me he puesto a dieta Sí, y para ir a comprar flipáis Porque entre que lo encuentras y todo Es muy rollo que flipáis Te tardo hora y media más Escusitas, excusitas Pero me están viendo con cazadora Pero es que hace un frío que flipas Bueno, venga, vamos Que frío, mirad que sol Que hace frío, no, hace frío Tú siempre tienes frío Que no, que hace frío Bueno, donde vivís vosotros ¿Qué tal hace? ¿Ya ha llegado así el tempuesto de veranito Que todos tenemos ganas? ¿O cómo hace? Ponernoslo por aquí ¿Y de dónde sois? Que hace mucho que nos preguntamos ¿De dónde nos veis? Bueno, una mini paradita para tomar un café Mmm, es rico En la taberna en la mina Que es el bar de mi madre En Abregón De tu suegra De la abuela de Neno Hemos parado porque nos sale gratis No, en serio Tenéis que pasar por aquí Si venís a Cantabria O venís al parque de Cabárceno Porque está justo al lado, ¿vale? Muy bien, gracias Ya hemos llegado al centro comercial Bueno, centro comercial Súper, que se ha apartado No se nos va a ir a nada con las mascarillas Uy, que no me la puedo bajar ¿Qué hace bueno, papá? Que vamos a probar a comprar en Lidl Nosotros siempre compramos en Mercadona Pero nos han dicho que tenemos que probar Y hace mucho tiempo que no veníamos Así que vamos a probar Yo creo que ya no hace falta Moneda, ¿no? Ahí va el listillo ¿Hace falta moneda? No tengo No tengo gritos Ya verás como se ha caído, ¿eh? Mira que casualidad, ¿eh? ¿A qué tenías tú? ¿Eh? ¿Pero dónde vas con ese minicarro? Ah, pero poco, ¿no? Una cosa es coger poco Y otra cosa es coger ese minicarro ¿Cómo se nota que no estás acostumbrado A venir a las... A las compras, majo? Mírale, ¿ves? Mirad cómo sacó el eurito A ver, yo nunca he venido a comprar a Lidl Siempre... Espera, a ver si me enfocado ya la cámara Siempre solemos comprar a Mercadona, ¿verdad, papá? Pero lo decís, mamá Pero que vamos a probar en Lidl Mirad, nenos Esto ahora es Mi sección, ¿vale? Aquí están mis compras Y mi sección Las compras de Tamara Bueno, le he cogido a nenos Pan de pizza Que es que ahora se ha asesionado a llevarlo al cole Y le he cogido dos paquetes Para que no se creje Y me ha dicho Mamá, coge pan de pipas Que no se te olvide Pues ya te lo cogí Bueno, mirad qué flores más bonitas Las voy a pillar Voy a coger dos Para... Porque ha pintado mi madre Dos fiestas de... De dos niñas Entonces voy a coger... Voy a poner una en cada fiesta Así que... Voy a ver si Pablo me ayuda a sacarlas de aquí Y voy a las voy a comprar Son súper bonitas Mirad qué bonitas son Ah, por cierto Se llama Bulgambilla Espaldera Coge dos, papá De las que menos machucadas estén Bueno, no te creas que sea complicado, ¿eh? Él no se complica ¿Para qué? Pero ten cuidado donde las pones Es que la gracia es que si llegan... Esta está chuchurri entera, Pablo Mirad, esperad Mirad que fuera... Eh, fuera de broma Es que te he dicho que no coger La más espachurrada Y has cogido la más espachurrada El mérito está en que las cuide tu madre Y se pongan bien Si las llevo ya que estén bien No tiene gracia Cago en la mar Cago en la mar Aquí he visto el sujetador de mis sueños ¿Qué? ¿Tú te crees, Pablo? ¿Qué me va a dar a este sujetador? No sé qué talla es, pero es exagerado Bueno, me voy a quedar un rato Me voy a quedar un rato por aquí ¡Ay, ay! Ahí lo que he visto Mira, Pablo Para ti Sí, última moda Tendencia ¿Eh? Qué rancio es No le gusta nada Se está volviendo mayor Me da penita Bueno, pues ya me voy a quedar por aquí Estando un vistazo Y ya me has quedado de coger poquitas cosas Así que enseguida Nos vemos Hemos llegado a casa, gente Estoy vivo, ¿vale? Un poco de miedo el pasado Conduciendo Tamara Pero estoy vivo Y ahora toca cambiarse a toda leche Porque como siempre con Tamara Vamos, con la hora justa Cambiarse Y para el gimnasio Venga Nos vamos Bueno, pues Tamara al final Se tira del barco No va a venir al gimnasio conmigo Entonces se va a quedar aquí colocando todo esto Con la ayuda de Niña ¿Vas a ir de la mamá? Sí ¿A colocar o a descolocar? Pero no te pegues tanto que te ven Así Así ¿Yo? Os lo digo de verdad ¿La vas a ir de la colocar o a descolocar? Yo os lo digo de verdad Yo No sé con quién No sé con quién vivíos aquí Pero yo todo eso En mi vida normal No lo como Mira, ¿qué es esto? Pues yo Sí lo como Me voy a empezar a cuidar Bueno, ya llevo cuidándome un poquitito Pero ahora más Es que todo esto Mira, mira Todo Verduras Nuestros secos Brocoli Mejillones también Mejillones Sí, son mejillones Mejillones también ¿Te gustan los mejillones? No huele a billones No va a abrirlo Ya lo que después de abrirlo No va a abrirlo Vale Mira Sí, ¿cómo huele una lata? ¿Ahora las latas huelen o qué? ¿Por qué eres tan mentirosilla? Que las latas no huelen, Mimi A ver ¿Ves? Está cerrada No huele No está cerrada Está abierta Está abierta la caja Pero dentro hay una lata Que está cerrada Mimi No huele Es imposible ¿Me daña rabia estas bolsas? ¿Qué les pasa? Es que me gusta nombrarlas ¿Sabes la que te he traído a ti para la playa? ¿Dónde está tu bolsa para ir a la playa? Ah, sí Una bolsa de Lidl Que la vamos a reciclar Para ir a la playa Nos ha gustado ¿Dónde está tu bolsa para ir a la playa? Sí Pues meten los mejillones Pero vamos a poner mejillones a la playa Mételos ahí En la cestita Corre Que no te voy a comer mejillones a la playa No, la digas eso Que luego está toda la tarde pidiendo ir a la playa Y hoy no podemos ir A ver, pegate el bolsito A ver, no lo atreve bien Da una gueta Hola, Kuki Ole ¿Has hecho pis? Sí ¿Segura? Por la gueta para Pero en el pañal no, ¿no? Que no tienes No tienes pañal No tienes pañal Es mayor Ala, ¿qué os dejo? Que ya me vienen a buscar Culito, culito Adiós Bueno Mía ya se ha puesto a plantar las flores con la abuelita ¿Qué tal lo llevas, Mía? Bien ¿Te gustan las flores? Sí ¿Y enredar? Ah ¿Huelen bien? Sí Mira, ya chicos huelen Mirad chicos, huele Ellos no huelen, Mía Ellos solo te ven Sí ¿Te está gustando? Ya, ya te tenías que manchar, ¿no? No ha pasado nada ¿Eh? No ha pasado nada ¿No ha pasado nada? No Ah Y mirad los muñecos Qué bonitos Esa pinta mi madre de rosa Ay, les ha puesto labios y todo, los rojos, los labios rojos les ha puesto En los ojos En los ojos ¿Te gusta? No tiene brazos ¿No tiene brazos? Y el otro no Que sí tiene brazos Sí tiene brazos Ayer no ¿Ayer no tenían? No Ah Uy ¿Se te complica el trabajo? No Dos horas más tarde Hola Ellos en la mano ¿Qué es eso? Una braguita ¿Una braguita? ¿Para bañarte? ¿Tú sola? Cinco Seis Seis, seis Cinco o seis Sí Bueno, pues aquí uno que ya ha llegado del gimnasio Y me he encontrado con una señorita que necesita un baño Porque por lo visto ha estado de jardinera ¿Has estado plantando flores? ¿Sí? ¿Y qué más me cuentas? A ver Que tienes el morro de chocolate Sí Es que has comido el huevo ¿Has comido? El huevo El huevo Un huevo kinder ¿Cuándo te lo ha comprado mamá? El chino Que bajaba por ¿Cómo se llama? Ah, por el Tiesto Ah, por el tiesto Ha ido a comprar mamá un tiesto Y ha traído a mía un huevo kinder No, la ha comprado a mía que abajo conmigo Ah Y tenía ¿Qué? ¿Sorpresa? Sí Y muñecos ¿Y muñecos? Sí ¿Todos te han tocado? Sí ¿Y dónde vas tú con la cámara? A ver Que te tienes que ir a bañar Cuidado que la tiras Ven Encima no te estás grabando Mira, se te ve la nariz nada más Hola Venga, haz baño Y yo voy a ir a hablar con Neno Para que Explicarles Lo del castigo de Neno ¿Sigue castigado Neno? Sí ¿Pero sigue castigado Neno, sí o no? No lo sé No sabes tú Vamos ¿Corre? ¿Corre? Sí ¿Rápido? Ah, pon a cargar la bañera Venga Vamos No, la bañera primero Ponla a cargar Y luego vamos a ver Neno No vamos Va, pues nada Adiós Neno, es el tiesto ¿Qué? Eh, mi piedra es mía Dame Oye 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 Ya cañe ellos ¿Qué? Ya coñe ellos eso ¿Qué? Ya coñe ellos eso ¿Eh? Ya coñe ellos eso ¿La paga eso? Bueno Nenos Pues aquí estamos ya con Neno Con Neno Olii A ver Neno Que al principio del vídeo Los dejamos con la duda A ver Lo primero Vamos a explicar lo de tu castigo Muchos estáis preocupados por el castigo Y le habéis dejado un montón de comentarios En este vídeo Que os dejo por aquí arriba Que Dándole apoyo a Neno Que tenía que estudiar mucho más Que estudiara Que hay que estudiar Vale Que igual nos explicamos bien El castigo No fue solo por las notas O lo que sea ¿Vale? En el colegio Le habían dado un toque de atención Pero no significa Que le hemos castigado por las notas En las notas Pues bueno A veces Pues hay asignaturas mejores Peor o lo que sea Pero Neno en general Saca buenas notas Sí Muy buenas La cuestión es Que Pues tenía un comportamiento últimamente Un poco como que pasaba Mía no Estaba pasota Mía que vas a hacer los deberes a tu hermano Deja eso anda Bueno pues eso Que Neno estaba un poco pasota Y hasta unos días Pues explicándole Cómo hay que hacer las cosas ¿Vale? Que tiene que estar Pues más aplicado En ayudar en casa Etcétera Etcétera Muchas cosas en general Ahora Así que Ahora yo antes Mira Os voy a decir una cosa Antes yo jugaba como Un montón de tiempo Y ahora solo puedo jugar Una hora o dos Eso es Por ejemplo Le hemos dicho Que no puede estar Cuatro horas seguidas jugando Pero hay que dosificarse Aprender a jugar una hora Etcétera Etcétera Son eso Que ha sido un cúmulo de cosas ¿Vale? Pero que Neno ¿Estás ready? Ready ¿Estás preparado? Os dejo por aquí Mi Instagram Mi TikTok Y todo Porque ahora Tienen muchas ganas Claro Lleva sin grabar Y sin nada Unos cuantos días Un buen tiempo Así que Nada Que le tendréis por aquí Si queréis que haga algún vídeo En especial También lo podéis poner En los comentarios ¿Vale? Que Neno ya está Aunque ahora ya vamos a salir Mucho más la familia Porque nos hemos acostumbrado Todo la familia Eso Lo dejéis por los comentarios Mía Ya puedes guardar los deberes Que ya has acabado Mía Subir deberes Para Has acabado Oye ¿Vas a estudiar? ¿Tú vas a ir a hacer un examen por Neno? ¿Le vas a ayudar en el cole? Pues ve el lunes Que hay examen Mira Bueno ¿Sabéis dónde va Mía? A la bañera Que te están esperando A la bañera No nos enrollamos más Y las chicas se están bañando juntas Mamá se ha venido arriba al final Y se han metido juntas a la bañera Para jugar ¿Te gusta una bañera contigo? Sí ¿Sí? Mía no te veo No te veo Una cola ¿Eh? Solo se te ve la cabecita mi amor No puedo grabar para arriba Venga Una cola ¿Una qué? Una cola Una cola De sirena Ah de sirena Bueno Neno Pues los chicos ya están cenando Mami está allí de relax En el sofá Está con Instagram Que también la tienes que seguir Amaba Bueno Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos De rutinas así Más familiar Vlog diario Dejadlo en los comentarios Y darle like Suscribiros Suscribiros Y acordarse bien Adiós Adiós Os quiero Os quiero Tomás Mentira Mentira Yo más Yo más Yo más No yo más Yo 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 Oye Que yo más Yo Yo punto Yo 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 Yo